Estoy tan enamorado De la negra Tomasa Que cuando se va de casa Que triste me pongo Estoy tan enamorado De la negrita Tomasa Que cuando se va de casa Yo que triste me pongo Ay, ay, ay Esa negra linda camarada Que me chau y longo Esa negrona santa cámara Que me chau y longo No más que me gusta la comida Que ella cocina No más que me gusta la café Que ella me cuela No más, no más, no más Que me gusta la comida Que ella cocina Y no más que me gusta la café Que ella me cuela Ay, ay, ay Esa negra santa camarada Esa negra una buena cámara Que me chau y longo Esa negra que me chau y en el café me enredo A la negra sí le gusta Le gusta la piña madura Mandinga, que querido Mandinga, que querido Mandinga Matinga, que quiero, matinga Matinga, que quiero, matinga Matinga, que quiero, matinga Matinga, que quiero, matinga Matinga, que quiero Matinga, que quiero, matinga Matinga, que quiero, matinga Matinga, que quiero, matinga Matinga